...y la directora que llevaron adelante con nuestra agencia de investigación criminal cuyos titulares están aquí conmigo, Marcelo Sorati y Doris Abdala y nuestro subsecretario de investigación criminal, Andrés Rolandelli. Después de un arduo trabajo de más de dos meses de investigación dentro de causas vinculadas a homicidios y delitos conexos, se ha logrado desbaratar una organización criminal muy importante que supuestamente está liderada por Uriel Luciano Cantero, conocido como Lucho Cantero, que está detenido junto a su mamá, Lorena Verdum, 8 miembros más de la organización, 23 armas secuestradas de grueso calibre, ustedes pueden ver, la mayoría 9 milímetros. 13 entre autos y motovehículos, 13 unidades, más de 4 millones de pesos, dólares, euros, una importante cantidad de oro, celulares, muchos elementos de interés para varias causas. No pudo llegar el fiscal Matías Cedri por una cuestión de su actividad. Por supuesto que somos muy prudentes porque, bueno, en horas van a ser las correspondientes audiencias imputativas. Por eso quiero felicitar en primer lugar a la agencia de investigaciones y a toda la policía de la provincia, colaboró las tropas de operaciones especiales, la propia unidad regional número 2. Y, bueno, creo que en los próximos días y de boca de los fiscales van a conocer puntualmente la vinculación con hechos de mucha resonancia que hemos tenido en los últimos meses en Rosario, que nos tenían a maltraer y que, bueno, hoy coronamos con éxito una investigación que pasó totalmente por el MPA y por la policía de la provincia de Santa Fe. Ministro, ¿con qué otras causas podrían estar relacionadas? No quiero aventurarme porque podría entorpecer la investigación, pero como te dije son causas muy resonantes, vinculadas a balaceras, a extorsiones, hechos que, bueno, ocuparon a ustedes y la opinión pública y nos tuvieron a maltraer durante bastante tiempo. Así que este es un hito, hay que seguir trabajando. Este tipo de investigaciones lleva muchísimo tiempo. Y quiero felicitar nuevamente a la policía por el sigilo con que se trabajó, porque no hubo ninguna filtración. Hubo más de 20 allanamientos en la zona de las Flores y la Granada. Dar con un arsenal de este tipo no es usual. Y desbaratar una organización de criminalidad compleja como esta tampoco. Por supuesto que siempre hay más eslabones, hay que seguir trabajando. Y en eso estamos. ¿Cómo comienza la causa justamente y cómo se termina en el día de hoy con estos allanamientos? ¿A raíz de qué hecho puntual? Hay distintos hechos que yo no quiero dar a conocer. Hubo, ustedes saben, en los últimos tiempos, hechos resonantes como una tremenda balacera contra un móvil policial, que también debo reconocer en este momento la actitud que tuvieron esos policías no reconocidas. Esos policías afrontaron una lucha desigual, repelieron la agresión, hubo detenidos a raíz de ese evento, que pueden estar vinculados a esta investigación. En definitiva, como te dije antes, en honor a la prudencia y al respeto por el trabajo de los fiscales y de la policía, no puedo esclayarme más. No sé, Andrés, si tenés algún detalle puntual que se me olvidó. Bueno, básicamente quiero remarcar lo que decía el Ministro, 21 allanamientos simultáneos en diferentes lugares de la ciudad, todos coordinados en tiempo y forma. Esta operación empezó a las 3 de la mañana aproximadamente y sigue en algunos aspectos continuando. Es un trabajo de un mes y medio aproximadamente de investigación. Como bien dijo el Ministro, en concordancia con la Fiscalía Regional de Rosario, con los fiscales Edric y Chapapietra. Y quiero destacar eso. Si hay algo que tengo que decir, en principio, a todo el personal policial involucrado, a la Agencia de Investigación Criminal, las TOE, los grupos tácticos que también prestan nuestra ayuda, como el GOT, creo que el GILI estuvo también. Muchas gracias por hacer bien su trabajo. No es poco, generalmente, tener, ver de alguna manera y sentir el placer de ver a gente trabajando con profesionalismo y eso es lo que yo vi hoy. Así que por ello, nuevamente, muchas gracias por hacer bien su trabajo. ¿Esta investigación arranca a raíz del ataque al patrullero de la policía? Porque si habla de un mes y medio de investigación, ese ataque fue el 25 de diciembre. No dan los tiempos. O es por otra causa. Insisto con lo mismo, o sea, las causas son materia, hay varias causas, nosotros no las podemos en este momento dar a conocer porque entorpeceríamos la investigación. Esa es una pregunta que eventualmente la tendrán que responder los fiscales o cuando los fiscales autorizan a alguien. Pero por lo pronto, lo que podemos decir respecto, sí, hubo muchas causas, en una medida, rutilantes, con sucesos pasados, pero no es mucho más lo que podemos decir porque, como le decíamos, entorpeceríamos la investigación. ¿Qué tipo de armas y municiones se encontraron? Bueno, municiones y armas de corto calibre, pero de precios exalbitantes de alguna manera, que no son de fácil acceso. Y bueno, ustedes también lo dicen. ¿Las balas que tiene el capuchón azul, que nos decían que eran teflonadas? ¿Cuáles son justamente las características? No, esas son vainas. Por eso digo, hay causas, porque hubo sucesos, que dan forma a esta investigación, a lo que aconteció, pero no podemos dar cuenta. Parte de esas causas tienen que ver con esas vainas, pero insisto con esto, no podemos decir bien, hasta que nos habiliten los fiscales, en qué consistieron esos hechos. ¿La cantidad de dinero en el que se llama que hay? ¿Cómo? ¿La cantidad de dinero en efectivo que hay, tantos pesos como dólares, euros? Cuatro millones alrededor. Entre euros, pesos y de dólares, ¿no? Siguiente, dicen que es todo lo que se puede decir, que se puede saber, digamos, qué participación habría tenido el lucho cantero en este ataque a balasos, si habría participado, si habría proporcionado armas, y por otro lado, si podemos hacer una conexión entre él y su tío detenido. Insisto, lo que te acabo de decir, no podemos dar cuenta de sucesos vinculados a los hechos, porque es materia de investigación. Ministro, le consulto por otro tema, ¿qué reflexión hace del video de ese hombre amenazando al gobernador Perotti? Creo que habíamos convenido que lo hacemos después, pero bueno. Estamos en vivo, por eso te pregunto, disculpe. Una amenaza calificada muy grave hacia la figura del gobernador. La agencia de investigación criminal la actuó muy rápido y se lo detuvo muy rápido. Hoy siguen los procedimientos a través del fiscal Seikini de Santa Fe, y no tenemos más datos que podamos dar. Lo importante es que está detenido. Hasta ahí la conferencia de prensa del ministro Laña, acompañado por investigadores y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, dando pocas precisiones de esta causa, de esta investigación. Hablan de varios hechos por los que se está investigando a las personas detenidas, pero precisiones y datos concretos hemos tenido pocos. Solamente los secuestrados en el día de hoy y los detenidos.